muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá con una nueva serie mini serie como ustedes le quieran llamar es de separate ways de recién el 4 una expansión que en este caso haremos el papel de ada wong así que nada muchas gracias bueno ya que habíamos acabado la campaña del recién el 4 no podemos dejar pasar por alto hacer esta mini serie son dos separa de ways y assignment de edad así que vamos a comenzar creo que es cortita supuestamente es tres horas de juego dos o tres horas pero bueno i can't let anyone figure that out of course i have to reveal myself to him and offer advice once in a while i can't do it i can't do it creo que lo único que no está remasterizado i can't do it ¡Hm! ¡Cole! Así que veo que has conseguido llegar a la ciudad en tiempo. Sí, pero nadie se recuerda a que se despegue a mi red carpeta. Los ciudadanos están todos estando controlados. Ellos atacan automáticamente a los intrudadores. Lleguen la campana de la iglesia, eso debería calcularlos por un tiempo. Parece que son buenos chicos y chicas y chicas. Sin embargo, la ciudad no es un placer. Bueno, umbralión. Bien, toca la campana de la iglesia. Bueno. Lo que tenía pensado es hacerlo en directo, pero bueno, como es corto, seguramente será en 5 videos. Así que tranqui nomás. Espérate que teníamos... Bueno, ahora sí. Vamos a empujar esto para trabar la puerta. Vamos a empujar esto. Vamos a preparar el arma como corresponde. ¿A qué vas a hacer picadillo? Heal. Vamos a hacer esto también. Que nos va a servir también un poco. Ahí está. Ahí está. Nos pegamos ahí y agarramos lo que es la llave. Bien, ahora sí vamos corriendo. Bien, ahora sí vamos corriendo. Vamos a pasar. Pasar. Listo. Bueno, tenemos el buhonero. Uy, ah. Ay, menos mal, eh. Vamos a currernos ahí con los huevos. Perfecto. A ver qué tiene el buhonero este. Welcome. Tenemos que ver. Bueno. Vamos a ir. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Seca... La hierba... Vamos a pasar abajo... Si podemos sentar, a ver... Uh ya! Vamos! Vamos a ir agarrando las cositas que ponemos ahí de esa Buenísimo No querían joder los chabones Ahora si continuamos ¡Un colatero! Buenísimo Buenísimo La señora, buen día Vengo a A joderle Vamos a ver ¿Hay un nido por acá? Vení, pibe, si te va a aguantar Jeje Empieza a rezar Vos empezás a rezar, pibe, que... La vas a apan el mar Buena Buena Vamos a reventar los... Los cuerpos Ahí está ¡Un forastero! Ahí está Ahí está Buena 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 No tengo balas de escopeta, así que tranqui nomás, tomémonos con calma. Joder. Ah, esta pectora me encanta, tiene buena cadencia de fuego. No viene nadie más, no? No, no. Y dos por acá tampoco. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a ir por acá. Listo, bueno, bueno. Tenemos una serpiente ahí, justito decir que estaba preparado. No. Me cago. Me reventó, me reventó. Vamos a tener que hacer la vieja usanza de escapar. Vamos a usar pistola ahora. Vamos a usar pistola. 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 Buenísimo. Venimos bastante bien, eh. De nada. Continuamos. Bien, ahora sí. Vamos a donde está la motosierra. Vamos a intentar algo. Uno menos. Serpiente. Me he ido por aquí. Me he ido por aquí. La fuerza. ¡Oh! ¡Buenísimo! No tiene nada, no puedo ir para acá Como quedó aquí es la de la motosierra A ver si volvemos a la iglesia Tengo que ir a la parte de atrás Tengo que abrir esto, tengo que hacer Tres veces Apretando tres Tres veces cuatro Y una vez tres Ahí está Pero Se nos va a cerrar la portiña Así que Vamos a hacer la lucha mágica ¡Adiós! Y así Nos abrimos la puerta Dejando Este Ojo gato Ahí estamos Que luego Leon Es el que Va a agarrarlo ¿No? Ahí está Uh Estamos de vuelta con los chobones Esto No Tengo bala, boludo Creo que hay que cuidar un poco más la bala Creo que hay que cuidar un poco más la bala ¡Un Forastero! ¡Un Forastero! Bueno, Forastero Joder Joder No pudiste pegar Te voy a matar Bueno, a ver si tengo que acomodar los pulls estos Lo tengo de nuevo Me ando Verde Si Si Ahí está bien A ver Aquí está bien A ver Eso Y ahí automáticamente le tocamos la campana a Leon y le salvamos a Leon Como pasa en el juego Muy bien Y le salvamos la vida a Leon Que bueno, ves cuando, en el principio cuando toca la campana es Ada que toca la campana de la iglesia y bueno Resident Evil Sepárate wise Y ahí estamos Bien, veces muerto, obviamente una vez que me agarró la vieja esta de la motosierra Pero bueno, este es el final del capítulo 1 Espero que les haya gustado Si les gustó, dejame un buen like Y si sos nuevo, suscríbete Y nada, seguiremos con más Resident Evil 4 Separated Ways O como se pronuncia, ¿no? Pues yo, de inglés Nada Así que nada Nos vemos chicos Por supuesto